Adolfo, tú sabes que yo soy una persona imaginativa, ¿no? Sí. Me vienen muchas cosas a la mente. ¿Viendo acá cómo te llamas? Nazaret. ¿Qué vas a hacer? Voy a bailar la capericita roja, que es una pieza de Tchaikovsky, que es la bella durmiente. Lo sabíamos. Me parece muy interesante. Suerte. Beso para acá. Beso para acá. Muy bien, por acá, por favor. Para acá, sí. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias. Hola. Tú eres profesora de danza. Sí. ¿Dónde enseñas? Enseño en la Escuela Nacional de Ballet y también tengo mi estudio de danza aquí en Barranco. Vamos. Eso es bien difícil. ¡Suscríbete! 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 No me gustó mucho. No fue hoy. Eso no significa que no vaya a ser en el futuro. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Gracias.